Venimos a nuestra revisión de 13 semanas, nos fue muy bien, todo indica que va creciendo y desarrollándose bien. La niña, es una niña. Pues bien, contentos, nos digo que todo va bien, la estuve checando y parece ser que todo va normal. Nosotros llevamos 16 años intentándolo. Hemos tenido pues varios intentos, este, creo que este es el cuarto, el cuarto intento y gracias a Dios pues se nos dio. Pues en esos momentos creo que era el que me tocaba hacer el fuerte, para darle ánimos a ella, para salir adelante. A ciencia cierta tengo dividida el útero. El útero está dividido, este, pues es la malformación, que se tiene, no se sabe por qué, es de nacimiento. Pues básicamente ese fue el motivo de no poder este embarazarme. Son momentos difíciles, pero pues hay que buscar lo que uno quiere. Ya es muy diferente, se sienten cosas muy distintas. Aquí estamos viendo donde tiene formadito su hueso nasal, y aquí ya está totalmente formadita, sus bracitos, sus piecitos. Pues que no pierdan la fe, que a veces el camino es largo y difícil, pero con perseverancia todo se logra. Sí, ya sabe toda la familia, están muy contentos. Ellos saben todo el tiempo que tenemos batallando para lograr este sueño. Están muy contentos, nos apoyan 100% todos. Hacíamos, una vez hicimos unas actividades, otras veces pues ahorros. Hubo veces que tuvimos que esperarnos, pues no sé, meses, para poder volver, para poder juntar, para poder hacer otro. Pues no la creíamos la verdad, cuando vimos los mensajes que te llegan los estudios y eso, no la creíamos. FertiPlace, clínica de reproducción asistida.